él siempre decía que su pene era para ellas y su para ellos no él es él era su filosofía que él marcaba era buen amante peña nieto un desastre vaya escándalo que está protagonizando peña nieto que podría mandar a la cárcel en estar sumidos y no no precisamente por los delitos que cometió de corrupción de ayuda a recursos en méxico ni mucho menos por las alianzas con la delincuencia organizada sino por acudir a fiestas con gente poderosa con gente de dinero con gente de muy mala entraña como los clinton como con gente de la realeza británica a una isla donde hacían estas reuniones estas fiestas donde llevaban incluso a estas celebridades y bueno pues lo hacían con hombres mujeres y algunos que todavía ni siquiera estaban cerca de cumplir la mayoría de edad van a filtrar la lista de los nombres y tenemos aquí la isla donde fue visto peña nieto hace unos días y aquí a su camarilla de socios en este tema bueno pues aquí tenemos precisamente que todo esto se va a desatar a la filtración de unos documentos donde van a salir alrededor de 200 nombres vinculados a un magnate financiero de nombre o de apellido Epstein quien tenía una isla donde ocurrían todas estas cosas esta isla ubicada en el caribe y por ejemplo gente como Bill Clinton el príncipe Andrés hijo de la fallecida reina Isabel van a salir perfectamente señalados y van a salir muy comprometidos e incluso hay quien llama esta isla como aquí aparece en esta columna que están ustedes viendo la isla de los encerrones por decirlo de manera amable y se llama aquí bueno dice en el caribe la isla paradisiaca que se convirtió en un infierno obviamente a quienes llevaban a la fuerza ahí no y que a precio de oferta nadie quería comprar si dice little saint james y great saint james forman parte del archipiélago de las islas vírgenes americanas hasta ahí desplegó al empresario su red donde pues muy poca gente podía tener acceso solamente gente que él tenía mucha confianza le decía de lo que hacían en esas islas para poder hacer sus fantasías y demás es un punto diminuto en la inmensidad del océano atlántico tiene 0.32 kilómetros cuadrados de superficie y está en el caribe 150 kilómetros al este de puerto rico forma parte del archipiélago de las islas vírgenes americanas y de hecho ahorita les voy a mostrar un mapa para que lo ubiquen perfectamente hace poco tiempo un multimillonario finalmente compró la isla que bueno incluso aquí le llaman la isla de los malvivientes no por decirlo de manera amable y hay más empresarios y celebridades de todas partes del mundo mexicanos estadounidenses canadienses europeos asiáticos de todo y esto obviamente es un delito sumamente grave que hoy vuelve a poner a muchos en entredicho debido a esta celebración que me parece muy casual que en estos días se haya llevado a cabo en república dominicana concretamente en el hotel de lujo de punta cana según esto el hotel donde se reunió todo este grupito donde está clinton hillary clinton que también en su momento fue pues a una persona muy cuestionada por proteger a delincuentes y vemos aquí a este grupo entre ellos este expresidente piñeira que me parece que fue de chile y aquí los vemos no concentrados reunidos para llevar a cabo esta celebración como les decía me parece muy extraño muy extraño que peña nieto no hubiera llevado acompañante si ya ven que terminó con la novia con tana ruiz ya terminó pero bueno es un hombre que siempre procura andar bien acompañado entonces porque iba solo si será porque a lo que iban a hacer no se puede llevar acompañantes que no sean de confianza y lo curioso como les decía es que esta isla o esta ciudad donde se llevó a cabo esta reunión o donde se tomó esta foto es aquí en república dominicana punta cana pero mágicamente aquí vemos de este otro lado en este otro punto la isla saint james que es donde se llevan a cabo todas estas cochinadas de parte de estos poderosos o sea que de aquí perfectamente pudieron haber ido tanto un helicóptero porque la casa cuenta con un helicóptero o bien por medio de un yate a la isla de saint james a continuar la fiesta de navidad y de año nuevo solamente los divide puerto rico entonces puede ser puede ser que aquí en este hotel de república dominicana de repunta cana ahí se hayan reunido que hubiera sido el punto de encuentro de todos ellos para poder desplazarse a la isla y bueno porque obviamente tienen que ir todos juntos y entonces ahí donde no se nos viene a la mente todos los recuerdos todas las alertas que de alguna manera se llevaron a cabo durante el sexenio de peña nieto de que era un hombre que le daba a todo lo que se moviera hay que recordar que por ejemplo tenía su escolta de seguridad al que le gustaba vestir de mujer porque era como una especie de fetiche que peña nieto tenía si vamos a ver cuándo fue se dice que este escolta o ex escolta pues regresó al camino de la bebida cuando peñonito ya sale de la presidencia y no quince volverlo a ver entonces tomó la bebida quiso recordar viejos tiempos por eso se vistió de mujer y por eso pues condujo en ese estado de verdad donde fue detenido y aquí dice conoce el apartamento donde eduardo verástegui era vecino de peña nieto también tenía otro apartamento donde también hacía este tipo de fiestas ese tipo de encuentros y pues se veía ahí con el verástegui que también este actor bueno pues fue muy señalado también por ser otro de los novios de peña nieto al igual que el ex integrante del gabinete de peña nieto luis miranda hombre cercano cercanísimo a peña nieto y que según loret de mola que también es el auto de los que acudía a estas fiestas pues luis miranda nava era el único que tenía la confianza de estirar el brazo y con su tenedor agarrar un bocado de plato del presidente peña nieto y dárselo en la boca o sea les digo que no dejaba títere con cabeza más aparte pues todos los testimonios que ya en su momento pudimos ver y que pues se comprueban toda esta toda esta pues entramado todo este entramado de cochinadas encubre su su homosexualidad relacionándose con muchas mujeres y además las escoge bellas no para que entonces sea así como que hay miren lo que bonitas mujeres que bonito esto es un macho no él siempre decía que su pene era para ellas y su para ellos no él es él era su filosofía que él marcaba la relación secreta entre entonces e incluso esa relación se dio desde que era diputado local peña nieto iba y lo visitaba a una primaria donde daba clases se encerraban cuando andaban en el recreo y ellos se daban su recreo ahí en el salón ¿no? y después le vuelven a preguntar también qué tan buen desempeño tenía peña pues cuando estaban solitos uno como ve ahí ese señor muy guapo se está fijando aquí cuando tiene relaciones sexuales con él no sabe si es por la admiración de que sienten públicamente que están casados pero pues al final de cuentas son bisexuales o sea llevan una vida bisexual con hombres también ¿era buen amante peña nieto o un desastre? lo que pasa es que al principio te dejas desnombrar ¿no? o sea uno como ve ahí ese señor muy guapo se está fijando aquí cuando tiene relaciones sexuales con él no sabe si es por la admiración de que sienten que está guapo y no porque sea buen amante en la cama ¿no? claro entonces al último siento que no siento que no era buen amante porque pues es muy difícil un hombre que juega el rol pasivo tiene que ser bueno pues total que tampoco en eso peña nieto pudo tener éxito pero pues ahora habrá que ver cómo escapa de la justicia norteamericana podrá escapar de la mexicana porque ya sabemos que aquí difícilmente se le va a investigar difícilmente se le va a abrir una carpeta de investigación entre el Poder Judicial y la FGR que pues no han sido buenos para hacer su trabajo pero a ver si en Estados Unidos pues se logra evadir la justicia bueno amigos pues llegamos ya al final del video del día de hoy les agradezco mucho yo soy Fernando Carmona nos vemos hasta la próxima gracias gracias y Gracias.